Bueno, yo la verdad estudié acá en Pichilemo y se me dio la oportunidad de estudiar Estética Integral y lo vi como para formalizarme de una forma más independiente. Y así fue como me enteré de los proyectos Cercotex. He estudiado harto. Muy bien. Hice una postulación de forma independiente bajo la asesoría que daban acá en la oficina porque antes Cercotex tenía una oficina acá en Pichilemo. Y bueno, iba a capacitaciones, intentaba asistir a todos los cursos que hubieran como para poder tener una buena postulación. Estudié Estética Integral y complementé la estética con peluquería ya que era más accesible porque igual la estética tiene un costo de valor un poco más alto. Bueno, en un principio la Cati lo que hizo fue empezar a participar de las capacitaciones y con eso ella pudo empezar a formular porque tenía solamente la idea de poder hacer un negocio acá en Pichilemo. Una vez que empezó a formular esta idea, a armar este proyecto, ella de forma independiente postuló un programa de Cercotex con Capital Semilla y bueno, se adjudicó un Capital Abeja de Cercotex y con eso empezó el negocio, se tuvo que formalizar, empezó a generar la marca. Bueno, Lasca se llama su empresa. Ella presta servicios cosméticos, servicios de cuidado personal, del cabello, de todo lo que tiene relación con la salud y la belleza de sus clientes. Hubo un maravilloso. Yo no tenía idea de ningún paso a seguir sobre lo que es tener un negocio sola. Aprendí mucho sobre contabilidad, administración, todo lo que es el tema de la publicidad, ser constante en el trabajo también y eso más que nada me han apoyado mucho. Cada duda que tengo llamo por teléfono y están 100% disponibles para mí. Una vez que se formalizó, empezamos a trabajar ya con la asesoría del centro, empezamos a capacitarla, a apoyarla en distintas áreas del negocio, como la administración, el tema de la formalización y el tema de la declaración de los IVAs, que no era menor, como enfrentar el tema de las ventas, de agregar el IVA en los servicios, de que tenía que empezar a boletear y a facturar todo para poder aumentar su ingreso y poder acreditar también estos ingresos y ya estamos con las proyecciones de poder generar una sociedad en el corto plazo. Una de las cosas que más me ha favorecido y me ha ayudado con mi negocio es que el Centro de Negocio de Desarrollo de Santa Cruz ha estado 100% disponible para mí. Andrea se ha portado súper bien, me ha hecho visitas a domicilio, coordinamos nuestras citas, el apoyo que entrega Natalia también en la oficina directa, también, y es el sentido más amplio que nunca. La verdad que gracias al Centro de Desarrollo he podido salir adelante y ver ganancias y no pérdidas como todos esperan que cuando uno recién parte, partir para atrás, como se dice. La Katy quiere ser súper clara y separar lo personal de lo empresarial, entonces ella ya está pensando en formalizar una empresa como sociedad, traspasar todos los bienes a la sociedad, y ya está proyectando poder comprar un vehículo de trabajo para poder empezar a ofrecer su servicio en terreno. Y además también está viendo el tema, bueno, está súper fuerte con el tema de la marca, está siendo proveedora de otras marcas, está haciendo actividades de comunicación y difusión bastante fuerte a través de Facebook, a través de otras redes sociales, así que yo creo que ya va a andar súper bien ya este año y me imagino que va a crecer bastante. ¡Uh! A futuro, tener muchas sucursales, de partida quiero cambiar mi lugar, porque yo ahora tengo una microempresa familiar, por lo tanto trabajo acá en mi domicilio. La idea es tener una sucursal más central, que tenga un acceso más directo a la gente de Pichilemo, y bueno, de a poco agrandar el tema de lo que es ya la región, la comuna, el país, si es que se puede, obviamente, y bueno, y continuar creciendo como centro de estética Alaska, que es como mi gran futuro que espero que salga adelante. Bueno, los impactos que hemos logrado con la Katia en este minuto son por un lado las inversiones que ella ha podido acreditar a través de la implementación del local, y por otro lado el aumento de ventas, que obviamente, bueno, hicimos la formalización, y una vez que empezamos a formalizar, empezamos a incrementar las ventas de a poquito, la verdad que el tema de la declaración del IVA y todo eso, es un tema súper complejo, porque cuando empiezan los emprendedores y se transforman en empresarios, o sea, asumen mucha responsabilidad, entonces, ahí la Katia ya le agarró el hilo, y bueno, esperamos que ya prontamente se haga otra creación de negocio, que es el tema de la sociedad, y empezar a generar nuevos giros asociados al negocio principal. Yo recomiendo 100% el apoyo, y todo lo que es la energía positiva, que eso también influye mucho, del Centro de Desarrollo y Negocio, porque es realmente fascinante las posibilidades de poder tener un negocio propio, y depender de uno mismo, eso es lejos lo mejor, y Cercotec, el Centro de Desarrollo y Negocio, lo ayuda, y te ayuda a crecer como persona y como profesional, que es lejos lo mejor. Bueno, los invito a todos a visitarnos acá en Avenida Cawil 655, Centro de Estética y Peluquería Alaska, tenemos promociones bastante buenas, precios al bolsillo, y tenemos servicios como de peluquería, pinturas, cortes, masajes, de centros de estéticas, depilaciones, masajes reductivos, tratamientos faciales, y en un futuro vamos a tener depilaciones láser, así que, espero verlos por acá, los voy a esperar con los brazos abiertos, mis locales, súper acogedor, y eso, mil bendiciones a todos, y gracias al Centro de Desarrollo y Negocio, que me ha apoyado en todo.